Tengo el gusto y el honor además de presentar a la doctora Vilda, Vilda Caterin Handalga Mundi, ella es médico internista egresado del Hospital Regional Césped, es médico endocrinólogo egresado del Hospital General de México y actualmente elabora como médico especialista en el Hospital de Alta Especialidad del Iste Veracruz, es adscrita al Servicio de Medicina Interna y además muy orgullosamente la profesora titular de la Residencia de Medicina Interna. Deseado el micrófono para que nos dé su pueblo. Bueno, muy buenos días. Pues yo muy emocionada de estar aquí. Yo no vivía aquí en Veracruz y pues por la residencia estoy aquí y pues no me arrepiento de que el destino me haya traído a este bello puerto. Bueno, hablando de la residencia, pues precisamente en 1997 la Asociación Americana de Diabetes empezó como que a hacer un poquito más de énfasis en decir, bueno, la diabetes es nada más el hecho de que el páncreas no produzca suficiente cantidad de insulina o que la insulina sea de muy mala calidad y por eso se enfermen los pacientes. Y entonces que todo se definía por la diabetes tipo 1, no, insulino dependiente o no insulino independiente. Entonces fue cuando se hizo la nueva clasificación que aún está vigente, donde se dan las cuatro categorías de diabetes tipo 1, tipo 2, otro tipo de diabetes y diabetes gestacional. Pero desde ahí empezó a darse el hecho de ver que cada vez hay más personas que cursan con diabetes y que la diabetes no es nada más que la glucosa está alta y que a lo mejor a los años nos va a dar problemas en el riñón a nivel de retina. Actualmente se considera, con todo lo que ocasiona la diabetes a todo nuestro cuerpo, pues ya prácticamente se considera una enfermedad cardiovascular. En el 2010, de las nuevas terapias en ese entonces, que eran las tesolivinerionas, una empezó a dar problemas cardiovasculares que se registraron y fue como una alerta para todos, sobre todo la FDA que dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces decidió que a partir de ese momento, todos los nuevos fármacos que se estuvieran investigando para el control de la glucosa, tenían que demostrar que no ocasionaran daño cardiovascular. Y entonces estas terapias empezaron a demostrar que no solo no daban daño, sino que a veces no tenían un beneficio. Entonces como que se empezó a abordar, vigilar más el corazón en los pacientes con diabetes. Y entonces pues ya se determinó que, o sea, se observó que todo lo que está en relación a hipertensión, diabetes, obesidad, la dislipidemia, nos altera el corazón. Entonces que realmente es una enfermedad multidisciplinaria, que no nada más medicina interna o endócrino o cardio o el médico general, o sea, todos debemos de trabajar en conjunto para darle lo mejor a nuestro paciente, ya que tiene un alto riesgo de complicarse a nivel de corazón, cerebro, etc. Entonces, se ha observado que entre más, pues el solo hecho de tener diabetes, tenemos de dos a cuatro veces más riesgo de enfermedad cardiovascular, tener más riesgo de enfermedad terminal renal, ceguera y amputaciones no traumáticas. La esperanza de vida también se ve reducida. Hay personas que, la esperanza de vida se acorta, personas que no tienen diabetes llegan a, pues no sé, la esperanza de vida actualmente es de 78 años y pues las personas con diabetes se les resta un 6 años de vida, pero las personas que tienen diabetes y aparte tienen enfermedad coronaria, pues 12 años menos. Bueno, pues el impacto que hay en el endotelio, pues está dado por muchos actores, algunos modificables y algunos no, por ejemplo el tabaquismo, difícil pero sí se puede quitar, diabetes se puede prevenir, obesidad se puede controlar, aunque es, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en los siguientes temas, que es muy complicada la obesidad, se ve algo tan sencillo, no coma, se hace ejercicio, pero eso no lo es todo. La disipidemia y el envejecimiento, bueno, la hipertensión, todo eso nos daña la función del endotelio y pues nos ocasiona a la larga enfermedades irreversibles. Aquí podemos ver cómo se va llenando de grasita nuestras pobres arterias y teniendo como consecuencia, pues todo lo que, los factores de renal, hipertensión, disipidemia, todo eso. Yo siempre digo que como que la obesidad, pero no siempre, es la más de todos los vicios, ¿no? O sea, es así como el empujecito para más adelante tener disipidemia, hipertensión, diabetes. Entonces, pues entre más podamos evitar la obesidad, eso pues sería un factor muy bueno para evitar todo este tipo de complicaciones. Entonces, recordar que, pues la diabetes es una enfermedad que cada vez está más presente en nuestra población y de uno de cada diez personas tiene diabetes, 9.4 de personas tienen diagnósticos, sin embargo 6.5 millones no saben que tienen diabetes, a pesar de que se están haciendo ya mayor conciencia de estar haciendo chequeados, por ejemplo, en el Seguro Social, que van porque les duele la muela y a fuerza tienen que pasar a que le chequen su glucosa, etcétera. Entonces, a pesar de eso, todavía tenemos un estimado de más de 6 millones de personas que no se les ha hecho el diagnóstico. Y de las personas que ya tienen diagnóstico, solo una de cada cuatro llegan a tener el control, llegan a las metas de control. Y eso es nada más de control glucémico, porque se ha determinado que no nada más chequear que la glucosa esté controlada, por lo que habíamos comentado, ¿no? Hay que evitar todas las demás enfermedades para que así nuestro corazón siga funcionando bien. La obesidad se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y, pues, nos da por consecuencia enfermedad a nivel del sistema nervioso central, corazón y aumenta el riesgo de mortalidad. Aquí vemos como desde antes de tener diabetes, ya nosotros ya empezamos a tener disfunción en relación a la resistencia a la insulina. Al principio producimos mucha insulina y los pacientes luego a veces dicen, no, yo soy hipoglucémico, se sienten orgullosos, a mí no me sube, a mí me baja. Pero pasa el tiempo y ¿qué es lo que está sucediendo? Pues, que es el caminito que va a seguir la historia natural de la enfermedad de la diabetes. Entonces, la tendencia de la glucosa es subir, 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 tanto en ayuno como post-prandial, conforme va pasando el tiempo. Y entre más años tenemos de diabetes, más descontrol glucémico hay. Hasta que llega el daño renal y a veces es cuando caemos a control fácilmente, pero porque ya el riñoncito ya se dañó completamente. Aquí, pues, recordar que si tenemos una hemoglobina glucosilada poquito afuera de las metas de control, el problema es la glucosa post-prandial. Si tenemos la glucosa muy elevada, la hemoglobina glucosilada muy elevada, pues estamos hablando de que la glucosa basal está descontrolada de manera principal. Y actualmente se ha visto que la variabilidad glucémica ocasiona mucho daño en nuestros vasos sanguíneos, en retina, etc. Entonces, se recomienda que tengamos siempre nuestras cifras entre 70 y máximo 180. Entonces, esto se llama tiempo en rango, el tiempo en que el paciente se mantiene con sus cifras normales de glucosa, bueno, entre los rangos aceptables, evitando hiperglucemia e hipoglucemia. Entonces, pues ahorita los monitoreos continuos de glucosa nos han permitido vigilar estas situaciones en nuestros pacientes y nos ayudan mucho a que ellos mismos estén haciendo sus propios ajustes y detecten qué alimentos son los que les producen mayor problema o qué cuestiones, ¿no? Si hicieron un coraje y se checan o si fueron a hacer ejercicio, etc. Entonces, todas estas variabilidades nos ayudan a ver qué son las causas de que les bajó de mal la glucosa o que están afuera de los valores máximos permitidos para nuestros niveles de glucosa. Aquí, pues recordar que la hiperglucemia está ocasionada por muchas cosas, no nada más que el páncreas produzca insulina de mala calidad o que el páncreas ya no esté produciendo la cantidad necesaria. Aquí, a la hora de que los pacientes con diabetes llegan a… Antes de tener diabetes, nuestro cuerpo como que trata de compensar, cuando se pierde ese control, se altera completamente todos estos órganos. Entonces, por eso es tan importante que los pacientes con diabetes, desde el principio, empecemos con medicamentos, porque ya el paciente ya no es el mismo, ya no es su mismo cuerpo. Y el hecho de que no demos tratamiento y digamos nada más dieta de ejercicio, no va a mejorar las condiciones porque el equilibrio ya se rompió. Y si lo dejamos que siga así, vamos a continuar dañando nuestro cuerpo y llegando más fácil a las complicaciones. Y sobre todo que a un paciente, uno les dice, no, te tienes que cuidar. Entonces, en tres meses nos vemos y a lo mejor no nos vemos en tres meses, a lo mejor ya nunca regresa. Entonces, es una oportunidad pérdida porque el cuerpo del paciente va a seguirse deteriorando. Aquí lo que resalta es la función de las incretinas, que son las que se encargan de regular la secreción de insulina y evitar que el glucagón se eleve y nos produzca hiperglucemia postprandial. Y estas incretinas, nosotros pues tenemos unas enzimas que las degradan y pues una buena terapia para mantener ese equilibrio, pues usar los inhibidores de la DTP4. Entonces, aquí podemos ver que pues la diabetes es una enfermedad pues importante, la obesidad también lo es. Entonces, aquí podemos ver que con el tiempo, con el solo hecho de tener obesidad, pues vamos a tener hiperinsulinismo y más adelante podemos llegar a tener diabetes e incluso requerir insulina para nuestro control por el mismo agotamiento de la célula beta-pantel. Entonces, factores de riesgo para tener todas estas complicaciones, pues empezamos. Los factores genéticos son importantes, el tener carga genética para, o sea, si alguien en la familia tiene diabetes, pues ahí empezamos, ¿no? Pero si son varias personas que tienen diabetes o son dos líneas de la familia que lo tienen, pues es ya mayor riesgo. Y los ambientales, ¿no? Si es cierto que ya tenemos la carga genética, pero si nosotros nos cuidamos, posiblemente podamos retrasar el inicio de la enfermedad. Entonces, sí, tiene que ver las dos cosas, el ambiente y los factores genéticos. Y entonces, todo esto, sí, no nos cuidamos, llegamos a tener hipertensión, disfunción endotelial, dislipidemia y nos da la enfermedad cardiovascular. En el 2022, el grupo de diabetes, obesidad y nutrición, pues establecieron estas metas, que nosotros debemos mantener en todos los pacientes y estimular que realicen todas estas cuestiones. La función es que nosotros logremos controlar un poquito las alteraciones fisiopatológicas y eso, pues gracias a los fármacos que van actuando directamente en la disminución de la gluconegencia hepática, en la disminución de la producción de glucarbon, en la cuestión de que lleguen al cerebro nuestra señal de saciedad temprano, disminución del vaciamiento gástrico, más lento para que no nos vean hambre tan pronto, etc. Entonces, nosotros farmacológicamente lo podemos manejar, siempre y cuando nosotros evitemos lo que es la inercia terapéutica. Muchas veces por cuestión de tiempo, sobre todo en las instituciones, tenemos un poco de tiempo para ver pacientes, los vemos descontrolados y ya con que nos ponga un pretexto, ya decimos, ay bueno ya, la próxima se cuida mejor y a la próxima vemos. Y entonces, pensamos que vaya avanzando la enfermedad y pues no hacemos nada. Entonces, aquí lo que se debe de hacer es cada tres meses, checar su hemoglobina glucosilada si está en metas, adelante seguimos igual. Si no está en metas, agregamos fármaco. Aquí en diabetes no es como las infecciones, que si el tratamiento no funcionó, quitamos y ponemos. Aquí es, si esto no es suficiente, agregamos algo más, agregamos otra cosa, porque pues todos los medicamentos actúan en distintos sitios de acción. Entonces, eso nos ayuda a que trabajemos en equipo. Entonces, lo ideal es que pues preservemos la célula beta del páncreas para que tengamos más tiempo en nuestro organismo y sea más cómodo para uno y para los pacientes de estar controlados. Lo ideal es restablecer la función del efecto en cretina, manejar y mantener las cifras de hemoglobina glucosilada en metas, mejorando la calidad de vida y evitar las muertes prematuras. Entonces, la ADA y el grupo europeo de diabetes cada año están viendo qué hacer para mejorar. Entonces, en otras ocasiones nos han dado las guías de que primero usar metformina, dependiendo de si a los tres meses no estamos controlados, agregar algo más, agregar algo más, agregar algo más. Actualmente, lo que se dice es, hay que ver cómo está el paciente y darle énfasis a la cuestión cardíaca. Entonces, si el paciente tiene un alto, muy alto riesgo cardiovascular, se recomienda empezar con un GLP-1 o un SGLP-2 más un DTP-4 para lograr las metas de control. Y aquí tenemos así varias categorías de los pacientes. Si tiene sobrepeso, obesidad, estos son los que se están sufriendo. Pacientes mayores de 75 años, hay que ver si tiene fragilidad o no. Si tienen ausencia de fragilidad, pues se puede usar un GLP-1, que normalmente eso se hace en que no nos dé mucha hambre. Entonces, un paciente mayor de 75 años normalmente les cuesta trabajo comer, como que ya no les sienten así muy rico la comida, empiezan a bajar su consumo de alimentos. Entonces, a esos pacientes, pues agregarles un GLP-1, pues nos va a disminuir la ingesta. Y los pacientes normalmente se sienten mal cuando empiezan a bajar de peso, sobre todo cuando ya están grandes, porque se sienten más débiles. Entonces, pues así es pensar. Si el paciente puede usar útil un GLP-1 o si no, directamente un DPP-4. Minimizar riesgo de hipoglucemia. Las personas mayores de 75 años, luego son más lábiles y a veces, pues no siempre tienen alguien que esté con ellos. Entonces, el que tenga un evento de hipoglucemia puede ser mortal o pueden dejar secuelas muy graves. Entonces, son los que se recomienda usar principalmente DPP-4. y si no se mejoran, pues agregaron el GLP-2. O sea, si no llegan a las metas, ¿no? Hay que siempre buscar llegar a las metas de control. Aquí, pues lo que tenemos que valorar es que no nada más es control de la glucosa, sino disminuir el riesgo de complicaciones, se ha visto que si nosotros bajamos un 1% de hemoglobina glucosilada, logramos disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, nos dejamos, nos evitamos tener enfermedad cardiovascular, enfermedad coronal, etc. Entonces, entre más bajamos la hemoglobina glucosilada, mejor calidad de vida llega a tener el paciente. Y aquí vemos cómo la genisglyptina llega a tener una buena disminución de la hemoglobina glucosilada. De hecho, de los DPP-4 es el que más disminuye la hemoglobina glucosilada. Son una familia de fármacos que realmente no tienen mucha incidencia en la hemoglobina glucosilada, pero son medicamentos muy seguros y evitan la hipoglucemia y no dan ganancia de peso. Por lo tanto, el tener un poquitito más de porcentaje de disminución de hemoglobina glucosilada comparado con el resto, pues nos da ventaja sobre los demás. Conforme va pasando el tiempo, van disminuyendo más la hemoglobina glucosilada. Hace muchos años se hizo un estudio donde se veía cómo pasando el tiempo los pacientes se iban comportando en relación a los fármacos. Sus fonibreas estaban en primer lugar o sea, usaban glibenclamida, metformina y rosibilitazona. Y se vio que conforme lo pasaba el tiempo iban elevando la hemoglobina glucosilada. El tiempo no dejaba que se mantuvieran estables. De los tres, el que mantuvo más tiempo el control fue la rosibilitazona, que en paz descanse. Entonces, aquí vemos que al contrario, que aquí conforme va pasando el tiempo, más efecto va disminuyendo y se va manteniendo el efecto, no va subiendo. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. La glibsina es más específica, más parecida a la nativa que tenemos. Entonces, por eso tiene más afinidad y es más potente. Es más afinidad al receptor y eso pues nos traduce potencia. El comparador es la citaglipina. La citaglipina fue el primer DT4 que salió al mercado y pues todos se comparan con él. Y pues sí se ve que hay una disminución de mayor tiempo en el efecto en relación a la inhibición de la DT4 comparado con el innovador. Bueno, con la citaglipina. Ya, eso es una cuestión de tiempo. Hay que tomar en cuenta que la DT4 es una enfermedad que va avanzando. Entonces, con el tiempo vamos a empezar a deteriorarse algunos de nuestros órganos y la genaglipina no necesita hacer ajustes en relación a pacientes con falla hepática o renal. Y entonces vamos a brincar un ratito a ver el hígado. El hígado como que pues en endócrina voy a decir bueno, pues el hígado más bien es para gastro. Pero pues ya actualmente todo se está involucrando. Todo se está ahí haciendo un conjunto de situaciones que nos hace que estemos al pendiente de todas las cuestiones de todas las otras especialidades que confluyen en medicina interna. Entonces, estas cuestiones antes pues se desconocía qué pasaba, ¿no? La gente se moría por cirrosis. Ay, eso que no se murió y de qué, ¿no? Pues quién sabe, no tomaba, ¿no? Entonces como que siempre el hígado lo decíamos pues es por alcohol. Entonces, el tener todas esas alteraciones y que no sea por el alcohol pues eran cuestiones de estar viendo la relación y pues actualmente se ha visto que el exceso de los triglicéridos que se depositan en el hígado van llegando a dar consecuencias a nivel hepático. Y entonces tenemos que descartar que esta situación esté dada por alcohol o medicamentos o condiciones metabólicas o hereditarias. Y entonces se vio que a partir del 2004, 2016 se presentó un incremento muy importante en la cuestión de la necesidad de trasplantes tanto en hombres como en mujeres. pues ha incrementado mucho esta condición a nivel mundial mayor prevalencia en hombres en hispanos y afroamericanos. Entonces, en la esta alteración a nivel hepático está relacionado por principalmente sobrepeso obesidad o personas que están en peso normal pero que tienen todas estas condiciones o los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, la presencia de dos al menos dos de los siguientes criterios circunferencia de cintura mayor a 102. Esto, bueno, porque estamos hablando a nivel mundial. Nuestra relación en nuestra población nosotros somos más bien parecidos a los asiáticos entonces consideran que la circunferencia de cintura debe ser mayor a 94 y mayor a 80 en mujeres y en hombres respectivamente en 94. No como 88 con los caucásicos y europeos que son más grandes que nosotros en la complexión física. El tener colesterol el HDL bajo menor a 40 en los triglicéridos mayor a 150 el que tengan pre-diabetes que no tengan diabetes todavía pero que su glucosa de ayuno esté alterada o la intolerancia a carbohidratos o la hemoglobina glucosilada está arriba de 5.7 sin llegar a 6.5 que se consideraría ya el diagnóstico de diabetes. El tener un HOMA mayor a 2.5 o la proteína C reactiva mayor a 2. Esto es lo que se muestra a la hora de que se hacen las biopsias y se puede ver cómo va avanzando el daño a nivel hepático hasta que ya queda todo el pobre hígado todo sepático. Se cambió el término de NAS y todo porque fue necesario realizar el diagnóstico y cambiar el tema ¿cómo se dice? El nombre AMAP ya que esto ya es específico realmente a las cuestiones metabólicas o sea ya es una patología directamente causada por todas las alteraciones relacionadas a obesidad triclipidemia y trigliceridemia Muchos de los antioxidantes han sido estudiados para ver si tienen una función adecuada y entre los cuales la silimarina ha tenido algunas respuestas en relación a efectos benéficos sobre esta enfermedad y tenemos aquí un estudio donde se realizó con selenium metiamina el ácido lipoico en pacientes con hígado graso en el cual se estableció con placebo el estudio en donde se observó que tenían el mismo número de pacientes las mismas características y si hubo beneficio en la disminución de las enzimas hepáticas con significancia altamente positiva todos llegaron a tener menor a 0.05 entonces se considera que este fármaco tiene efectos benéficos para evitar el hígado graso y está en un reporte en la en la revista de gastronomía de gastroenterología de México bueno entonces ya brincando ahora la cuestión del riñón nosotros tenemos pues que la diabetes nos altera la función renal y nos llega a dar lo que es la nefropatía diabética esta situación pues es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre en nuestros pacientes con diabetes tenemos que estadificar en donde está nuestro paciente para estar más al pendiente de que sus controles estén adecuados para evitar que siga progresando la enfermedad entonces aquí tenemos que regresando a los DTP4 aquí tenemos todos los grupos de DTP4 que existen en el mercado y aquí vemos que genigliptina no tiene que hacer ningún ajuste en la dosis dependiendo de la categoría de la falla en el que esté el paciente ya que pues la genigliptina tiene mayor inhibición de la DTP4 es potencia efectiva y debido a que tiene una adecuada eliminación no necesita ajuste de dosis entonces eso le hace al paciente pues mayor facilidad para continuar su tratamiento no tiene interacciones medicamentosas que pudieran ser significativas por lo tanto puede ser utilizado con estatinas fibratos y demás la variabilidad glucémica es una parte que es muy importante para que mantengamos al paciente controlado nosotros para evitar que el riñón se siga deteriorando necesitamos mantener cifras adecuadas de presión arterial de niveles de glucosa controlados para evitar que el deterioro del riñón se siga presentando entonces aquí vemos que al agregar genigliptina logramos mantener desestabilidad menos variabilidad glucémica con respecto a los estudios sin estarlos utilizando antes la diferencia aquí es lo que les comentaba que la genigliptina es más potente que el resto de los BPP4 agregados a metformina es importante recordar que pues al vigilar la función cardíaca evitar las complicaciones también debemos de tener un buen control en las cifras de lípidos evitar que nuestros niveles de LDL estén elevados y eso pues también dependiendo del paciente hay que individualizar cada paciente según su riesgo entonces se recomienda utilizar esta tina de alta intensidad como atorvastatina o rosuvastatina y se ha visto que pues la rosuvastatina con menos cantidad de dosis es más efectiva entonces eso nos ayuda a que no se tengan que utilizar gran cantidad y evitar los efectos aduertos entonces aquí vemos como rosuvastatina reduce más el colesterol LDL que el resto de las estatinas si nosotros logramos las metas o sea aquí por ejemplo la rosuvastatina con 5 miligramos disminuimos el 41% del LDL con 40 pues más de 60 y estas cifras por ejemplo con la tovastatina se requiere la dosis máxima de 20 de 80 y con nosotros y con rosuvastatina pues con 20 es suficiente la variabilidad glucémica y la variabilidad en la hipertensión son muy importantes y eso nos hace que tengamos la necesidad de estar también alerta en cuestión de nuestra población hipertencia entonces aquí George comentaba que la relación entre la presión arterial y la mortalidad es cuantitativa entre más hipertencia es el paciente más riesgo de fallecer a corto plazo la hipertensión pues es una pues igual es una enfermedad mundial que también hay lugares donde tienen más prevalencia que otros y pues tiene factores genéticos ambientales y que también como la diabetes tampoco se diagnostica fácilmente y pues esto a la larga nos da mayor riesgo de complicaciones cardiovascular aquí pues recordar los criterios de hipertensión no dejarlos pasar y mantener las cifras controladas de presión junto con las de lípidos para evitar enfermedades de riesgo cardiovascular la combinación ideal para la hipertensión aquí podemos ver las guías en las cuales nos comentan que debemos de hacer en caso de que tengamos una hipertensión difícil de controlar y aquí podemos ir viendo la historia de los antihipertensivos como se fue desarrollando los a las dos hasta lograr llegar a los últimos las últimas generaciones que son los que logran tener menos variabilidad en lo que es la presión arterial hay muchos pacientes que bueno ya ahorita se están monitoreando más seguido y recién mucha inquietud cuando detectan que sus cifras tensionales están en el transcurso del día cambiando variando mucho entonces eso los alerta a ellos y nos debe alertar a nosotros para utilizar fármacos que los mantengas más controlados entonces el chimazartan es debido a su unión de que tiene cuatro sitios de unión al receptor es más estable y confiere el control de la hipertensión o el control de la TEA mejor en el transcurso de todo el día entonces aquí casi nosotros este siempre nos llevamos nosotros siempre buscamos bibliografía y a veces pues en México no se tiene gran cantidad de estudios y aquí este tenemos un estudio que se hizo en pacientes mexicanos en los cuales se logró ver la seguridad y la eficacia del chimazartan en este grupo de población y viendo cómo se fue controlando las ciclas nacionales conforme va pasando el tiempo entonces aquí se llegó a la conclusión de que seguro eficaz utilizarlo en nuestra población mexicana y aquí podemos ver cómo al paso del tiempo se lograron mejores ciclas de control entonces recordar que tenemos que hacer combinaciones no es igual digo es como con la diabetes nuestros nuestros métodos de control siempre deben de estar presentes y pues si con un fármaco no es suficiente pues para eso hay que hacer combinaciones recordar que la enfermedad es pues va de la mano con otras patologías entonces se debe dar un tratamiento integral multidisciplinar aquí gemigliptina bueno ya hemos hablado mucho de la gemigliptina pero pues es es el fármaco pues más estable para el control de la diabetes y que pues combina con el resto de los demás en general pues lo más importante de todo esto es llegar a que veamos al paciente de forma integral necesitamos revisar lípidos necesitamos revisar ciclas de glucosa demoglobina glucosilada si tenemos el monitoreo continuo de glucosa sería pues un arma muy pues benéfica para el control de nuestros pacientes recordar que los tratamientos deben de ser verificados y cada tres meses con con los laboratorios para que podamos estar haciendo ajustes oportunos tanto en cuestión de la presión arterial lípidos glucosa el hígado también no hay que dejarlo atrás y evitar la progresión de daño renal por lo tanto tenemos mucho que hacer con este tipo de pacientes sobre todo la educación nosotros debemos de hacer conciencia a los pacientes que pues estas enfermedades son para toda la vida y en ocasiones ellos mismos ven la comodidad de que nuestros pues en nuestras instituciones que a veces se tiene que poner tal cual por un mes por un mes por un mes ellos luego interpretan que es por un mes y nada más como una infección que es por 7 días 14 días entonces hacerles así como bien claro que el tratamiento no se debe suspender que debemos continuar con todo este arsenal de fármacos para evitar la muerte prematura para evitar la enfermedad cardiovascular cerebral y mantenernos siempre abiertos para las preguntas de los pacientes porque es muy fácil que en cualquier lado alguien les diga no es que te va a hacer daño tomar tantas estatinas te van a dañar el hígado o la metformina es muy mala o sea en todos lados o sea uno luego escucha bueno vienen los pacientes y no sé quién les dice entonces hay que estar siempre muy alertas y pues tratar de aclarar las dudas de los pacientes en ocasiones dicen ay tengo muy poquito tiempo para decirle algo pero cuando vemos el resultado de que el paciente se salvó de algún proceso que hubiera dañado de forma definitiva su vida esa inversión de dos minutos de explicarle algo vale la pena entonces si pues quiero pues aprovechar para que pues meterles un poquito de que aunque sea un minutito ya sé que luego tenemos que dar aceptados órdenes de laboratorio hacer muchas cosas pero tratar de en cada consulta darles así como un consejito o algo que los motive pero que los ayude a que continúen con la evidencia de tratamiento que eso es lo más importante muchísimas gracias a la doctora por su participación a nombre del colecto la interna le entregamos gracias 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 por ver el video.